Marta Patricia Cortés nos envía el siguiente caso, ella nos comenta que mientras hacía un día de campo en una zona a la orilla del nevado de Toluca, ya entrada la noche notó junto con su esposo un extraño niño vestido de negro que los observaba fijamente, sin prestar atención después llamas entraran la noche justo cuando se iban ya a dormir el mismo niño seguía parado entre la oscuridad observándolos, algo que ya no se le hizo normal ya que pasaban de las 2 de la mañana y el jovencito seguía ahí, lo que le comenzó a dar miedo fue que le empezaron a brillar los ojos en plena oscuridad, asustada comenzó a tomar varias fotos, este comenzó a sonreír y se fue internando lentamente en la oscuridad hasta desaparecer por completo, cual fue su asombro que cuando revisó las fotografías y les aplicó un acercamiento se encontró con algo tan aterrador que no va a olvidar, una especie de demonio en forma de ese niño que la observaba, lo más impactante es que lo ha visto ya varias veces en distintos lugares y siempre vestido de la misma manera, con sus ojos brillantes y su siniestra sonrisa, pero según nos comenta ya le ha sido imposible fotografiarlo e incluso grabarlo porque cuando se dispone a hacerlo, este simplemente desaparece en la oscuridad de inmediato, algo sin duda que es bastante aterrador. Nuestra querida seguidora Yasmín Liceo nos envía el siguiente caso, nos comenta que en las madrugadas ella y su familia eran despertadas por aterradores gritos provenientes de una casa, donde se comentaba practicaban brujería, cada noche todo esto era más intenso, hasta que un día fue tan aterrador que cuando salieron a ver lo que ocurría encontraron a la vivienda envuelta en llamas y dentro de ella algo que se podía describir como un verdadero infierno, seres oscuros parecidos a la muerte y almas en pena caminando entre las llamas, fue tan inverosímil lo que estaban presenciando que decidió sacar este par de fotografías, en su colonia los vecinos siguen sin creer lo que vieron esa noche, así que decidieron no volver a mencionar ese incidente que llenó de terror a todos los habitantes, pero lo que quedó registrado por nuestra seguidora es tan escalofriante que resulta difícil de creer que algo así pudiera llegar a existir. Nuestra querida seguidora nos envía el siguiente caso, ella comenta que en las fechas pasadas de día de muertos que se celebraron en México pusieron una ofrenda a un familiar que había fallecido en ese año en extrañas circunstancias que no menciona, comenta que al poner en el altar la imagen de su familiar les sacó un par de fotos para enviárselos a su familia y enseñarles como había quedado, minutos después recibió un mensaje de un familiar aterrado por lo que estaba viendo. En la primera foto se ve todo normal, pero en la segunda unos seres aterradores se dejaron dibujar en la imagen de su familiar, cuando revisó con detenimiento las imágenes un siniestro rostro se apareció y la observa detenidamente desde un extremo de la ofrenda, a partir de ese momento nos comenta que en esa casa sucedieron eventos sobrenaturales y principalmente le ocurrían a la sobrina del difunto donde una sombra que al parecer tiene dos rostros la acosa constantemente, un suceso que sin duda a cualquiera le quita el sueño. Nuestro seguidor Nerval Alduin nos envió el siguiente caso, nos comenta que uno de sus vecinos desapareció tiempo atrás y su familia lo buscó por mucho tiempo, al no encontrarlo lo dieron por muerto. Un día de pronto los perros de su colonia se comenzaron a comportar muy inquietos, al tratar de investigar el motivo asombraron vieron a su vecino desnudo sumamente delgado y hablando un lenguaje extraño caminando en la oscuridad de la calle. Avisaron a la familia de este que acudió a su encuentro de inmediato y lo llevaron a su casa, pero comenta que desde esa noche siempre ese hombre se pone a las 3 de la madrugada a gritarle en la luna y los perros del lugar se ponen sumamente inquietos como si de algo sobrenatural se tratara. Nuestro seguidor grabó uno de esos encuentros y esto fue lo que le sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un muchacho Se ve como un hombre allá en la esquina Aguantame Me acature la fuerza Aguantame ¿Dónde se acaba ahí? Comenta que días después de su regreso volvió a desaparecer, ahora sí para no volverlo a encontrar jamás, pero lo más extraño es que se comenta que en el lugar donde se le vio por última vez fue en su cama y dejó plasmada su silueta en cenizas negras, algo simplemente aterrador. ¿Y tú qué piensas de estos casos? ¿Has vivido algo sobrenatural? Si es así no dejes de compartir tu experiencia en los comentarios con nosotros y si tienes alguna olvidencia no dejes de compartirla en nuestras redes sociales para que la publiquemos en Paseo Infinito. Dejamos nuestros datos en la descripción. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.